Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marco, profesor universitario de cursos de negocios. Les quería comentar que el día de hoy, por la tarde, voy a publicar un nuevo video en el canal donde vamos a hablar acerca de la matriz de ANSOF con muchos ejemplos. Justo han llevado bastantes consultas en la semana referidas a este tema. Así que bueno, vamos a explicar este modelo estratégico con mucho, mucho detalle. Nos vemos muy pronto y espero que les guste. ¡Chau!